Hola amigos, saludos a todos por allá por México, pues sí, soy la última eliminada de este gran exatlón All-Star. Me da tristeza, pues claro que acabar esta aventura, el dejar a mis compañeros, o sea, dejar a este gran equipo, pero ha sido una aventura increíble para mí, de verdad, es que siempre que vengo a estas sierras y a estas playas crezco muchísimo, me encanta venir aquí, y bueno, al final di mi mayor esfuerzo, hice lo que pude, y bueno, así el exatlón es sabio, los tiempos de Dios son perfectos, y quizás se viene algo bueno para mí ahora que regrese a México. Abraham pregunta, ¿qué ha sido lo más complicado que pasaste en esta temporada? Abraham, lo más complicado que pasó esta temporada, sin duda, fue mi rendimiento deportivo, el no dar tantos puntos, el no aportar al equipo, el cómo transformas ese chip que es negativo en tu cabeza y en tu sentir, a cambiarlo, a compartir buena vibra, porras, ánimo al equipo, y pues sin duda aprendí muchísimo ahora que no me fue tan bien en esta temporada. Susi, te mando muchos saludos. Susi, muchísimos saludos, abrazos y besos, hasta donde estés. Diana Delgado, te manda saludos también. Diana Delgado, saluditos. Ale Tello, hola ya es bonita, te queremos mucho. Ale Tello, muchas gracias por decirme bonita, muchas gracias. Cintia, hola, te queremos mucho. Cintia, Oli, saludos. Miri Cross, ya lo hiciste de maravilla, saludos desde Guadalajara, al pendiente para ir a visitar tu nuevo emprendimiento, bendiciones. Miri Cross, muchísimas gracias, sin duda, a toda la gente que se está preguntando qué va a pasar muy pronto ya que estemos en México, les voy a platicar más detalles, muchas gracias por confiar en mí y pronto nos vemos en Guadalajara. Adamaris, felicidades hermosas, diste lo mejor de ti. Adamaris, muchísimas gracias, qué bueno que te pudiste dar cuenta porque sí di lo mejor de mí, corrí con el corazón y tiré con todas mis fuerzas. José Raúl Hernández, te esperamos en casa. Papi, te amo mucho, ya te descubrí que eres tú, te amo mucho papi, los quiero besos, besos, ya quiero estar con ustedes y que me abraces mami y papi, y también mi hermano. Alejandro Hernández, eres la mejor hermana. Mi hermano, sabía que estabas ahí, hermano, te quiero mucho, gracias por todo, ya nos vemos pronto. Marieta, eres una campeona. Marieta, muchas gracias, gracias por decirme campeona, me he esforzado muchísimo, he trabajado mucho, gracias por comentarlo. Estás rey, es que triste, no quería que salieras tú, te queremos, lo hiciste muy bien, felicidades. Muchas gracias, yo sé que no querían que saliera, sé que de repente puedo impactar ahí en el equipo rojo, pero al final así se dieron las cosas, pero muchas gracias por todo su ánimo. Javier Casanova, ¿cuál es tu circuito favorito? Javier Casanova, mi circuito favorito sin duda, ahora es el nuevo que pude estrenar esta semana, el de el acuario, el nuevo acuario, me encantó, está de loco salir de esa plataforma estando arriba, me gustó muchísimo, aparte de que tuvimos un buen resultado ahí. Ortiz Jesús pregunta, ¿dónde se juega hexatlón? Se juega hexatlón en República Dominicana, acá en la isla más bonita de todas. Jimena Irene, hola, eres una muy buena deportista, te deseo lo mejor en tu nuevo proyecto. Gracias, Jimena, muchísimas gracias a toda la gente que me está platicando y se dio cuenta de este nuevo proyecto, muchas gracias y gracias por mandarme su buena vibra, síganme apoyando que seguro que todos ustedes van a ser parte de él. Mari Castro, fuiste valiente y diste lo mejor de ti. Gracias, Mari Castro, siempre creo que una virtud que tenemos todos los atletas de hexatlón es el ser valiente, la valentía, el venir aquí, pararte los circuitos, aceptar el reto, otra vez todos que ya hemos venido otras temporadas, creo que es una gran aptitud que tenemos todos los atletas de hexatlón. Cecilia Flores, ay, flaquita, te voy a extrañar, eres grande, saludos. Cecilia, muchísimas gracias, gracias por todo tu apoyo, te mando un saludote. Gilberto, hola, flaquita, espero no te molestes, saludos, eres una campeona, siempre aportando puntos a tu equipo. Gilberto, no me estás molestando para nada, muchas gracias por escribirme a toda la gente que escribe y no se pueden leer todos sus comentarios, muchas gracias por estar aquí, por mirarme, por echarme porras, por escribirme a todos los que no se pueden leer sus comentarios, les mando un fuerte abrazo y un beso a todos sus estados, de donde sean, de sus ciudades, de donde nos estén viendo, quiero platicarles, miren, aquí está, el balón que me dio Eliud, que me lo firmó, aquí está todo el equipo rojo, el pato, Tiger, Meli, este es el de Josué, Dynamo, me puso te quiero mucho, Flies, este es el de Eliud Pudido, Black Panther, Lino, Tzaz, Mati Álvarez, la firma de Mati Álvarez, esto vale mucho, y claro que la máxima autoridad también me regaló su firma, así que me lo llevo con todo mi corazón, seguro va a estar ahí al lado de mí, en mi cama, en mis recuerdos hexatlónicos que para mí son muy valiosos y siempre los atesoro mucho en el corazón. Miri Esquivel, qué buena competencia diste ya. Miri, muchas gracias, gracias, se vio todo mi esfuerzo, de verdad, di lo mejor de mí, al final Val fue mejor, y también, pues bueno, me da gusto porque es una gran amiga. Hola Flequita, qué triste que hayas salido, mándame saludos a mis niños Maite y Martín, que te seguimos. Muchas gracias, Maite y Martín, que están ahí viéndome chiquitines, muchos saludos, muchas gracias por seguirme y hagan algún deporte que los va a llevar muy lejos. Gabriela, felicitaciones, soy de San Marcos, Guatemala. Gabriela, qué padre que me ven desde Guatemala, muchísimas gracias por todo su apoyo, saludos, hasta allá. Marta, hola Jazz, fuiste una gran competidora y lo bueno de esto es que le quitaste su medalla a Valery. Marta, tenía que hacer algo, aunque sea por el equipo rojo, al final pude quitarle una de sus medallas a Val y bueno, creo que al final importa y es un impacto fuerte a favor del equipo rojo por si alguna de mi equipo se llegue a enfrentar contra Val más adelante. Adamaris, hola linda, tú comentaste, los tiempos de Dios son perfectos, te deseo lo mejor en tus planes, te quiero mucho y no olvides que dejaste una gran huella. Adamaris, muchísimas gracias, gracias. La huella que ustedes dejan también en mí es importantísima al final. Todos nosotros corremos por la gente que ha querido estar aquí en Hexatlón y que nos apoya todos los días ahí desde su casa, estando con ustedes, cuando hacen la cena, cuando disfrutan con sus abuelitos, con los niños. De verdad es que al final nosotros corremos aquí, pero la huella la dejan ustedes en nosotros. Diana Delgado, voy a extrañar que canten tu porra, Flaca. Diana, de verdad, algo de mis cosas favoritas de Hexatlón ha sido mi porra, neta. El yud pulido, no sé, de la nada así se le empezó a ocurrir, estábamos ahí en la Villa 360 y empezó, ahí viene la flaca y de la nada hasta el pato, hasta el lino, todos cante y cante y pues el día que la estrenamos me fue muy bien, di dos puntos, todo salió bien porque en los aros es de mis tiros favoritos y al final quedó perfecto, rockeamos un poco ahí, disfrutamos, bailamos y la verdad es que me encanta ahí y luego la cantamos juntos. Huerta Celeste, ¿crees que Ebe logre ser campeona de esta temporada? Ebe Celeste, al final de verdad es que en esta temporada veo a todos muy fuertes, o sea, Ebe es de las niñas más fuertes del equipo azul, pero siempre el Hexatlón, tú no sabes, no te levantas en un buen día o te ponen un tiro que no se te da y no sabemos lo que pueda pasar. Esmeralda, hola, ya eres una gran inspiración, siempre lo diste todo. Esmeralda, toca ya, para todos los que no sabían, mi segundo nombre es Esmeralda, te mando un fuerte abrazo, gracias por notar que estoy dando mi mejor esfuerzo y bueno, te mando un besote hasta donde vivas. Verónica, ya es un abrazo fuerte desde El Paso, Texas, eres una campeona, te vamos a extrañar en esta temporada. Del Paso, Texas, invítenme, oigan, muchas gracias, yo también voy a extrañar estar aquí. Rox, Rox, te vamos a extrañar, no quería que salieras tú. Rox, yo también voy a extrañar mucho estar aquí y loquear con Mati y con todos. Huerta Celeste, te mando muchos saludos otra vez. Huerta Celeste, saludotes. Kimberly, lo hiciste muy bien, casi lloro cuando te estabas despidiendo. Ay, pues a mí también se me salieron las lágrimas, de verdad es que al final lo que queremos aquí nosotros es pues impactar, aunque sea una vida allá afuera, a toda la gente que nos puede ver, ahorita los que están en el live, la gente que pudo ver mi ceremonia, al final todos tenemos una vida, todos tenemos nuestras batallas y sé que como nosotros, toda la gente que está allá afuera también está luchando día a día, saliendo a trabajar, saliendo a entrenar, a lo que sea que hagan y bueno, el esfuerzo es mutuo, yo lo puedo demostrar porque tuve la oportunidad de estar en este gran programa, pero al final creo que todos los que se atreven a hacer algo, somos ganadores. Ángel, Ángeles Jimena, fuiste la mejor, yo siento que fue el cansancio el que te venció. Ángeles Jimena, ay, a lo mejor sí, de verdad es que me sentía bien, aparte ese circuito que ya había pasado en el duelo de eliminación con Val, me sentía muy bien, al final creo que Valery también, ella creo que ganó ahí su pase para poder estar aquí en Hexatlón y tenía un muy buen circuito y al final saben que la puntería es lo que define todo y ahí yo creo que mi hombro se cantó un poco de lanzar las bolsas de arena. Mariela Solís, ¿crees que impacte en Mati tu salida? Mariela, si te puedo ser sincera, sé que Mati es una niña súper poderosa y de mente muy fuerte, pero creo que siempre he sido un gran apoyo para Mati aquí dentro de Hexatlón al final, sé que me considera una amiga cercana, pero quizá le dura un día extrañarme, no se crean, seguro me va a extrañar mucho, pero sé que es fuerte y puede con esto, ya llegó a la final, la temporada pasada de All Star y no estaba yo, entonces seguro lo puede lograr. ¿Es momento de empezar a despedir? ¿Ya es algo que le quieras decir a toda la gente que se conectó? Pues primero que nada, ya saben, gratitud, gratitud a todos los que se dan el tiempo de ver el programa, a todos los fans rojos, a todos los que también le van al equipo azul, sin duda, todos ustedes son los que hacen grande este programa y que podamos estar aquí. Gracias, pues bueno, otra vez a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a toda la gente que me ha apoyado y un saludo especial para todo el rugby en México, un besote y a todas mis HT, mis amigas, que pronto ya muero por estar con ustedes y seguramente nos veremos pues en México muy pronto y en Guadalajara, también a todos pendientes con mi próximo emprendimiento que estoy segurísima que les va a encantar, como a mí, Deta me brilla en los ojos hablando de eso y ha sido un esfuerzo gigante para que todos ustedes puedan vivir lo que nosotros, un poquito de lo que nosotros vivimos acá adentro. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Muchas gracias.